Con Erick Solheim Rocha nos informa de un lamentable accidente laboral en San Nicolás. Erick, adelante. Gracias Luis Carlos, buenas noches, buenas noches al auditorio de Telediario. Así es, esto movilizó a los elementos de protección civil de Nuevo León, así como del municipio de San Nicolás. Como bien señalas, se trata de un accidente laboral que ocurrió afuera de una reconocida tienda de venta de artículos de oficina aquí en el municipio de San Nicolás. Nos ubicamos específicamente sobre la avenida Manuel L. Barragán, a la altura de la colonia residencial Anáhuac, cuarto sector, en donde, de acuerdo a lo que se ha informado por parte de la autoridad, un trabajador precisamente de este establecimiento estaba ayudando a las labores de descarga de material, de artículos que se venden en esta tienda. Y al momento de estar realizando estas maniobras, había un montacargas muy cerca al camión de descarga, y es ahí donde, lamentablemente, se pierde el control de esta unidad pesada, de este montacargas, y termina por prácticamente aplastar a este hombre, a este trabajador, que milagrosamente Luis Carlos está a salvo, es decir, resulta lesionado, pero no pierde la vida en este accidente. Eso es importante referirlo. Los cuerpos paramédicos han trasladado de urgencia a este trabajador hacia un hospital de la localidad para tener la atención médica de inmediato. No se ha establecido o actualizado, Luis Carlos, en torno al estado de salud de esta persona. Nos refieren que iba consciente al momento de esta situación, que queda prensado de cierta manera, y después de realizar maniobras de rescate, fue llevado hacia un hospital. Ya a esta hora de la tarde-noche, las autoridades se han retirado de este lugar. Lo que alcanzamos a observar en la zona del estacionamiento de este lugar es que ya también se han retirado el montacargas. Todavía permanece esta unidad de carga, este camión, que es donde estaban realizando precisamente estas maniobras. Hasta hace unos instantes todavía permanecía personal de tránsito y policía del municipio de San Nicolás, quienes se encontraban en este sitio con las investigaciones correspondientes. Afortunadamente, esto solamente terminó en un susto. Sí resulta con algunas lesiones esta persona, Luis Carlos. Sin embargo, no estamos hablando de algún resultado fatal derivado de este accidente. Y que vaya, que han ocurrido muchos incidentes de este tipo con montacargas o vehículos de tanto peso, con accidentes laborales que lamentablemente ocurren. Uno más ahora en el municipio de San Nicolás, sobre la avenida Manuel L. Barragán, en una reconocida tienda de venta de artículos de oficina, en donde se registra este accidente, Luis Carlos. Ojalá que se recupere al 100%. Gracias, Eric Solheim Rojas.